Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Seguimos analizando equipos para el próximo Giro de Italia. Ayer hablamos, ya tenéis por ahí el café de los equipos, seguramente de los máximos candidatos. Hoy alguno queda por ahí todavía que repasar. El sábado empieza el Giro de Italia, así que a partir de ahora vais a tener ahí mucho contenido en el canal de análisis del recorrido, de los favoritos, de los equipos, como estamos haciendo aquí. Un debatito que haremos el viernes también ahí de modo previa de sensaciones de qué creemos que va a pasar en el Giro de Italia. Además, hoy cuarta etapa de la Vuelta Femenina. Ayer ganó Mariane Vos y a las 8 de la tarde tenemos posetapa en el canal de la Vuelta, así que saludo al verde y empezamos. Vamos a seguir con los equipos del Giro de Italia. Vamos para allá. No sé qué equipo nos quedó… Bueno, empezamos por Lidltrek, que ayer lo dejamos así como medio comentado, pero no entramos del todo de lleno al equipo. Voy a buscar la foto de presentación del equipo que también estaba chula. Burruño total, de verdad, por favor, que alguien pare esto ya. O sea, ya está bien. Ya quedó guay los primeros dos, tres años, pero ya está bien. Está muy bien darle trabajo a los diseñadores estos. Graphic Design is my passion, como hicieron con Pedersen hace un par de años. Ya está bien. López, Juanpe. Bueno, la verdad que es que encima es hasta… Dan Hall, Bayoli, Stuyven, Milan, Consoni, Teuns y Gebre Xavier. Para el Giro de Italia en Lidltrek. Os lo voy a poner en modo normal, no os preocupéis, para que lo leáis más ahí. Ahí está. Estamos hablando de, seguramente, el equipo que tiene, para mí, junto con Soudal, pero visto cómo le fue el año pasado, más o menos por ahí, al sprinter capo de la carrera, o por lo menos para pelearla Chiclamino, que es Milan. Sobre todo porque creo que con Sony, con Stuyven, con Teuns, incluso Bayoli, si lo necesitases, tienen ahí un tren, un equipo de lanzadores bastante interesante, la verdad. Y luego el resto, pues Bayoli que pueda intentar cazar alguna etapa. Ojalá. Gebre Xavier un poco también ahí en hombre liberado. Y supongo que todos esperando un poco a qué pueda ser, como comentábamos ayer, la figura de Juanpe, que le dijo a Albert en la entrevista que tuvieron en Alacola del Pelotón, que quería buscar a la general a través de conseguir una victoria de etapa, o sea que su objetivo prioritario era conseguir una victoria de etapa, pues si Juanpe, como ha estado ahora en el Tour de los Alpes, le da por estar ahí para pelear un buen puesto en la general, pues obviamente habrá ahí corredores del equipo que tendrán que pasar a echar una manita a Juanpe. Ahí Gebre Xavier, por ejemplo, sería un nombre bastante interesante. Así que un poco por ahí. No diría que Juanpe puede ser considerado outsider a pesar de que venga de ganar el Tour de los Alpes, ¿no? O si lo tenéis… Es que no lo sé, no lo tengo claro, la verdad. O sea, no sé si… No hay mucha participación y si con la motivación del Tour de los Alpes puede estar delante, pues a lo mejor sí consigue una buena general. Pero no sé, ¿no? A ver, yo creo que está en una posición no tan lejos de como cuando se vistió de rosa en aquel giro, ¿no? O sea, es un ciclista que sabemos que va bien en la escalada, que es consistente. Ahí no lo sabíamos tanto, ahora ya lo sabemos más. Sí. Aunque no le ha salido todo lo bien que le hubiese gustado, ¿no? El resto de retos que ha tenido. Pero bueno, para mí lo es. Y es un ciclista que puede aprovechar una oportunidad de las que a priori puede haber en la carrera de meterse en una fuga y meterse muy adelante en la general y aguantar hasta lo que pueda a ese tiempo con los tres, cuatro que estén luchando el podio y la general. Yo creo que será eso. O sea, un ciclista que se pueda meter en el podio a través de ir a por etapas. ¿Qué quiero decir? Y que ayer destacamos nombres como Bardet o Ben O'Connor, ¿no? Y son nombres con los que más o menos, o sea, para arriba más o menos, no, para arriba más o menos en esos nombres se puede estar intentando defender, ¿no? Luego, bueno, la crono es verdad que sufre, Bardet no sé qué tal crono puede hacer, pero Juanpe sufre más en crono, eso seguro, eso seguro. Pero es un poco lo que os decía con Einer Rubio, ¿no? Para mí es esa historia de… El giro va a dar muchas opciones en la montaña que pasen y se recuperen tiempos de otra época, la verdad. Y yo imagino que a través de buscar eso te puedas meter en la clasificación general. Pero no lo sé, a ver qué… O sea, a ver… O sea, ojalá, ¿no? Porque si le sale una buena general de un giro de Iteles, seguramente también Juanpe va encontrando más ese sitio que decías tú que tenía que encontrar, ¿no? Pues haber ganado una general, haber conseguido una victoria, su primera victoria como profesional, y encima hacer una buena general en el giro de Italia, joder, sería un inicio de año para Juanpe muy motivador, la verdad. Muy motivador. Y, o sea, ponéis ahí que con tanta crono no va a poder hacer un… No lo veo en el top 10. A ver, no hay ningún especialista que haga la general. O sea, va a haber gente que gracias a la crono aguante adelante, pero no sé si hay nueve nombres que hagan mejor la crono que la montaña que Juanpe, ¿sabes? Claro, o sea, que sea tanta la diferencia. O sea, que pueda haber un Geraint Thomas, puede haber un Arensman, puede haber… Puede haber igual cuatro. No lo sé, no lo sé contado, pero que pueda haber cuatro tíos que por la crono esté delante y demás, pues puede haber cuatro tíos. Que luego aparezcan otros que no contamos con ellos, pero bueno, yo no veo ni raro ni muy loco que un Pelizzari, un Juanpe, un Lipovic, este tipo de gente se metan tranquilamente en el top 10 sin estar disputando la general de quedarse en el grupo de favoritos. O sea, que en el Giro de Italia hay veces que el top 10 no está… O sea, que los que están en el top 10 no están en la disputa de la carrera, que ha pasado ediciones, no es tan raro. No es como en el Tour, que tú sabes que el top 10 lo disputan 14, 15 corredores a lo mejor. El resto están ahí por la situación de carrera… A mí lo único que me preocupa en ese sentido, lo único, es que estamos repitiendo tanto esto que creo que va a ser una constante que muchos equipos van a buscar y que… para que te salga bien, tienes que acertar pronto. Porque si te pasas 3, 4, 5 días buscando esa fuga, desgastándote, te cazan, no te sale, te cazan, no te sale… El desgaste que vaya a sumar eso puede ser una clave. Entonces, tienes que tener tino para acertar en esas fugas y que te permitan ganar puestos en la general y no desgastarte una burrada. O sea, un poco lo que pasó con Kuz, básicamente, para que entendáis en la vuelta. Obviamente luego Kuz acabó ganando por otro lado, ¿no? Pero esa fuga, ese día, te permite recuperar el tiempo en la general, te permite tener una ventaja que te hace mantenerte, 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 ¿no? Pues bueno, un poco por ahí, ¿no? Y Valerio Conti en su momento en el Giro también estuvo ahí. De hecho, el año pasado, por ejemplo, el top 10, porque es que ayer cuando vimos que… O sea, yo, por ejemplo, me quedé flipado que Caruso fue cuarto, que ni me acordaba, ¿no? Pero Thibaut Pinot fue quinto, que también corrió muy a las etapas. Sí, sí. Eddie Dambar estaba por ahí delante y ahora lo vemos, que no lo hemos comentado. Eddie Dambar estaba por ahí delante y acabó cayendo un poco. Lennar Kamna terminó noveno. Einer Rubio finalmente termina un décimo el Giro. O sea, Einer Rubio estuvo a punto de meterse también en el top 10 de la temporada pasada. Pero fíjate que es gente de los que hicieron décimo el año pasado, de Plus, Kamna, Legnesun. Legnesun estuvo ahí porque se metió en una… ¿recordáis? Que se puso en una de las primeras etapas, se puso ahí con bastante tiempo y luego estuvo aguantando mucho tiempo delante. O sea, esta gente no estuvo disputando, como se suele decir, de forma normal en el grupo de favoritos y tal, el top 10. Es que ni… Sí, no, no. De hecho, disputar aquí eran los tres de arriba. Remco que abandonó. Eddie Dambar. Y Caruso también estaba metidos en fuga. Eddie Dambar que estaba en la movida, ¿no? Que sí que estaba, pero luego acabó cayendo un poquito, pero sí que estaba en los primeros días, que nos sorprendió bastante. Y el resto… Caruso, si queréis meterlo ahí, pero vamos, el resto, Pinot, Arensman, tal, en otro rol, en otro rol. Sí, lo normal. Sí, mira, Aurelien Párez-Pentre el año pasado, por ejemplo, fue de Cimo Quinto. Yo por eso lo dije ayer, que vamos mirando mucho a Beno Conor en Decaldón, pero que los Párez-Pentre están bien. Y en esa guerra de meter a gente por delante, cuidado, que esta gente anda bastante. Teo, Teo que se cayó, correcto, que también estaría. Pero es que este año hay menos… O sea, el año pasado yo creo que había más jefes claros, o más ciclistas que iban exclusivamente a la general. Este año… Bueno, al final acabas sacando también cinco o seis, pero bueno. Y también, por ejemplo, el giro esto que hace de poner contenders de GC contenders, ¿no? Sí. Que pone ahí los… A todo el mundo, sí, ahí. Puedes poner a mucha gente o poner a uno o dos. Yo para mí, claros, son Pogacar, lógicamente, Jeren Thomas, Bardet. A partir de ahí, todo lo que metas es… Pues bueno, venga. Bueno, yo a Beno Conor sí lo meto ahí, ¿eh? Sí, pero… Y Daniel Felipe Martínez y… Sí, tú puedes ponerlo. Bueno, me he tomado más a Beno Conor que a Daniel Felipe Martínez, pero bueno. Pero sí, bueno, se dieron al palo, sí. Se dieron al palo. ¿Qué quiere decir? Que tampoco… Pero bueno, que eso no… No quiere decir… Eso lo que va a hacer también es que sea muy… Puede ser muy abierto ahora, si se van los tres, marcan diferencias y luego entre ellos… Ya hay diferencias también entre ellos. Pues a lo mejor pasa eso, que se queda el podio muy definido. No creo que pase. Además, un giro siempre da… Es una carrera que da muchas sorpresas porque tiene etapas muy tramposas. Y insisto, yo creo que se va a meter gente del estilo de Juanpe y tal en fugas y va a haber gente muy metida en la general. Y va a haber… O sea, Pogacar y su equipo van a tener que estar muy inteligentes en quién dejan ahí delante. Porque, bueno, no te… O sea, te puedes confiar hasta cierto punto. Yo tengo un… Saco el siguiente equipo, ¿eh? Porque, claro, hay un nombre que no me esperaba aquí. Que es curioso que esté aquí. Es un nombre que seguramente no está en la cabeza de nadie. Pero aparece Soudal Quickstep en el Giro de Italia. Se confirma, por cierto, el debut de Alaphilippe en el Giro. A ver qué tal. A ver qué tal está. Pero viene Jan Hirt. Que yo pensaba que iba a ser escudiero fiel de Remco y no iba a tener su cuota de libertad. Pero han traído aquí un Jan Hirt, Van Sevenant, Alaphilippe… No, ahí al… Supongo que doblará con el Tour, ¿no? Supongo que doblará. Al Giro… Y es lo típico, ¿eh? Que son este típico ciclistas que se te meten ahí delante. Van Sevenant el otro día estaba bien también. Se le vio bastante bien. Es un equipo que ahora lo tenemos muy borrado porque no está rindiendo en absoluto al nivel que esperábamos en las clásicas. Pero veremos. También está obviamente Merlier, ¿no? Que para los sprints tiene que ser, obviamente, otro de los grandes favoritos, ¿no? Van Lerberge, Van Sevenant, Sherry, Hirt, Merlier, Alaphilippe, Scherny y Luke Lamberti. No sé. Veremos, ¿no? Veremos. Sí, yo creo que… Hace tiempo que Jan Hirt no hace una general. ¿Cuándo es que hizo…? Yo creo que en el de Carapaz, ¿no? O sea, en el de Carapaz, perdón, el de Hindley. En el de Hindley estuvo ahí, ¿no? El de Teo… O sea, el de… Sexto 2022. Claro, sí. No, estaba yo liándome con el de Hindley y Teo. No, claro, fue en el otro. En el de Carapaz, Landa y tal, ¿no? En el de… Sí, el de Hindley, el que gana Hindley. El que gana Hindley y el Carapaz y… Tenía yo en la mente Hindley, pero claro, era Hindley con Carapaz, no con Teo. La verdad que no ha tenido… O sea, a partir de ese sexto, luego abandonan la vuelta, abandonan el giro el año pasado y en la vuelta no hace un buen resultado. Pero bueno, también es verdad que el año de vuelta estaba el amigo Remco, ¿no? Bueno. Qué duro, ¿eh? Qué duro que estabas hablando de Jan Hirt. Bueno, no, no, lo he metido… O sea, puede ser Vanseverand. No, no, sí. Pero que es el típico equipo que digo que… Has dicho tú, van a tener que vigilar qué gente se va por delante o qué gente hace determin… Claro, pues justo de esta gente yo no me fío mucho, ¿sabes lo que te digo? O sea, que es el típico… Vanseverand te ha hecho solo dos grandes vueltas, ¿eh? Por cierto, cuarto en Ashton, sexto en Lieja, ¿eh? Cuidado, Vanseverand. Lo que pasa es que a las generales no le ha ido bien nunca, tío. No, no… Generales de grandes vueltas no se puede… No se puede confiar de momento en él, ¿no? Pero bueno, oye. No sé, es el típico equipo, ¿no? A ver qué pasa. Imagínate el nivel del Giro, habláis de Hirt. Bueno, porque hoy estamos hablando de los… O sea, porque estamos haciendo el segundo análisis de los equipos, ¿eh? Hemos hecho una hora y media de análisis de equipos ya, ¿eh? Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad. ¡Opa! No, pero sí que… O sea, es que no es que sea el nivel del Giro. Creo que el nivel del Giro está muy bien. El tema es que no hay tantos favoritos para la general. Es el punto, pero claro. O sea, no es que sea… Que los equipos se han mandado a sus peores corredores. Simplemente es que como hay un tipo tan favorito, el resto no… Sí, es una sensación de buscarle rivales a Pogacar que es imposible. Entonces, es esa sensación. Luego, ahora, bueno, pues hoy es lo que hay, ¿no? Que Beno Conor, la gente lo ponía el año pasado como uno de los favoritos al podio. Sí, 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 sí. Y está aquí, o sea, un poco… No sé, que tenéis ganas de ver a la Filip, a ver qué puede hacer poco a poco, ¿no? Parece que va ahí asomando la cabeza, ¿no? ¿O qué? Lulú puede ser. O que lo veamos deshacerse etapa a etapa. O que el tipo se pegue en un etapón el primer día, se vista de rosa. O que lo veamos metiéndose en fugas día sí día también. Pille una fuga de estas tal, se vista de rosa. Y tengamos Sou Lulú, ¿eh? Creo que le vendría muy bien a la Filip, o sea, a la Filip sobre todo, pero al Giro y a nosotros que a la Filip se vistiese de rosa en una situación de estas de líderato bastantes días. A Pogacar le vendría de putísima madre. Ya. Lo que pasa es que, claro, aquí es una cosa. Pogacar le vendría bien no vestirse de líder desde el inicio, porque es un jaleo desde el primer día ser líder, ¿no? Pero si tú eres Pogacar y tienes ante ti la oportunidad de vestirte de líder en el Giro de Italia el primer día, yo pienso que eso es una cosa que tú no puedes decir no lo hago, o sea, conscientemente. Porque, y si mañana te caes y no te vistes nunca más de líder, es una cosa que tienes que hacer. Además, me da la sensación de que el inicio del Giro de Italia es excesivamente bueno para Pogacar, pero bueno. O sea, el mejor a la Filip creo que sería un candidato real el primer día a ponerle las cosas difíciles a Pogacar. El mejor Van Aert, podría serlo. Pero, no sé. Ojalá, ojalá. O sea, yo creo que por intención a la Filip lo va a probar, porque lo ha estado probando estos días. O sea, siempre que ha podido, se ha intentado mover. Obviamente, luego no le ha salido, pues no le ha salido, ¿no? Pero, pero bueno, veremos. Obviamente con Merlier en la primera semana van a ser protagonistas 100% y luego ya digo, ¿no? A ver qué pasa un poco con la general. Porque igual alguno termina ahí enganchado y no lo esperamos a la general del Giro, ¿no? No lo sé. Veremos a ver qué pasa. Más nombres para la general que no hayamos dicho. ¿Qué gente trae nombres para la general que no hayamos comentado? Bueno, Pisma sigue sin sacar al equipo. Esperamos a que lo saquen, ¿o qué? Sí. Por si eso, pero bueno. Kian, en teoría. Mira, Pelizzari creo que… He visto que lo han puesto también ahí… Sí, no sé. Lo han puesto ahí en favorito al mayor blanco y no sé qué. Bueno, yo no tanto por eso, sino por el hecho de que es un buen corredor. Se vio muy bien. En Italia, la verdad que Martinelli el otro día estuvo hablando como un poco de él y que es uno de esos ciclistas que tienen bastantes esperanzas en él. Y pues, chaval, pues es un buen Giro para él. Pozzo Vivo… Ah, mira, es verdad, no hemos hablado de Jeico. ¿Jeico ha sacado el equipo ya? Sí, correcto. Mira, a ver, Jeico puede ser, ¿no? Porque Jeico dentro de los equipos así que hay por fuera, con Demarki, Eddie Dunbar, Kale P1. Ojo que Kale P1 sigue siendo ciclista, ¿eh? Ojo, Michael Hepburn, Luka Mesget, Luke Plapp, Maswell Seid y Filippo Zana también tienen un equipo interesante, ¿eh? Sí, Filippo Zana, fíjate que puede ser el Giro que intenta hacer la general, ¿eh? Uf, con Eddie Dunbar y con Luke Plapp. Es que Luke Plapp también me parece… También Luke Plapp me parece un nombre, hay mucha crono, ¿eh? Sí, en ese punto… Que Luke Plapp es de los que por crono luego va a haber que quitar de ahí, ¿eh? Sexton Parisniza, Luke Plapp, este año, ¿eh? Y en el Romandía porque no terminó, pero… Pero… No sé, en tres semanas… Ya, Plapp. Ya. O sea, solo ha hecho una vuelta, obviamente. En 2022, de hecho, la temporada pasada no corre ninguna gran vuelta. Le hemos visto hacer buenas vueltas de una semana, ¿no? O sea, le hemos visto más pinceladas que otra cosa, ¿no? Pero este año sí parece que tiene más presencia, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Luego está ahí Eddie Dunbar, que el año pasado fue una de las buenas noticias del Giro de Italia. Pudo estar delante de las primeras semanas, pudo estar ahí. Es verdad que este año ha empezado muy mal con las lesiones y demás y parece que no ha encontrado su punto, pero veremos, veremos, veremos. Y Filipo Osana, es que no sé si ha hecho algo este año… A decimoquinto en el Tour de los Alpes, ¿eh? No te creas que no vienes muy allá, ¿eh? El año pasado han dado más, ¿eh? Por resultados. Bueno, antes del Giro no te creas. Espérate. No, antes del Giro la verdad que no hizo… Antes del Giro no hizo mucha cosa. Acabó ganando etapa en Valdizoldo, ¿eh? Vaya piernas tenía, ¿eh? Filipo Osana en el Giro de Italia, ¿eh? Qué locura, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Con un equipito que también… Seguramente hay que hablemos de ellos. Yo, mira, Luke Plap por el tema de… De la crono de la primera semana sobre todo. Porque yo creo que en Europa puede resistir… Bueno, igual pierde algo de tiempo en uno de estos primeros días. Pero con la crono, depende cómo salga de Prat y Bitivo, Luke Plap va a llegar a la última… Al final de la segunda semana va a llegar metido muy adelante. Sobre todo por el tema de la crono. No creo que le pueda meter tanta diferencia a Pogacar en la crono, ¿eh? No, no, no. Bueno, no, no. Pero bueno, pero la diferencia de Luke Plap con Juanpe López, que decíamos antes, pues claro. Ah, bueno, sí, sí. Ahí va a ser importante. ¿Y Eddie Dunbar es buen contrarrelojista? A ver, el año pasado. Bueno, en Ineos algo haría, pero no tengo recuerdo muy yo del señor Eddie Dunbar. Es que tampoco ha hecho tantas generales. Entonces es como… Ya, vigésimo segundo en la crono larga del año pasado. Vigésimo segundo es perder… 1'30. Bueno, no. Normalito. Tirando a… Normalito. Normalito, sí. El escalador normalito. No, no tiene mucho de Didunbar en la crono. Así que bueno, ahí veremos. Pero me parece un equipo interesante. Sobre todo lo de Caleb Iwan, ¿eh? Me parece súper interesante lo de Caleb Iwan porque mi amigo Iwan lleva unos añitos curiosos, ¿eh? Ha ganado en Oman este año y ganó el Criterium Makel, pero años curiosos, ¿eh? De mi amigo Caleb Iwan. Joder. En 2023 una victoria en 1-1.1 en Bélgica. En 2022 ganó en el Saudi Tour Alpes Marítimos una etapa antirreno, que es su última victoria World Tour en 2022. En 2021 sí que ganó dos etapas en el Giro de Italia. En 2020 en el Tour… Madre mía. Caleb Iwan se está como un azucarillo deshaciendo, ¿eh? Madre mía, tú. Buah. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y mira que han puesto seguramente un pastizal para ficharle, ¿eh? Porque no creo que tuviera mala ficha en Lotto Bestin y este chaval, ¿eh? Pero veremos. Pero un poco lo que dice aquí Bispo es que al final este año en tema sprinters… Es verdad que tampoco es que vayan sobrados de oportunidades, pero hay un montón de sprinters buenos. Sí. O sea, sobre todo yo creo que lo que ha pasado es que no resiste ninguno al máximo nivel. O sea, que salvo Philipsen, Merlier y Jonathan Milan, que ya el año pasado apareció ahí un poco, es que Jacobsen se ha ido a menos, Sam Bennett casi que no existe, Gaviria casi que por el camino. O sea, que es que todos los que estaban ahí de rápidos se han ido al palco, la verdad. Entonces, pues bueno, no lo sé. No lo sé, veremos a ver qué acaba pasando. No lo sé, no lo sé. Para la general no encuentro… faltaría en Education First Civisma por confirmarse. No quisiera meter en la general de ninguna forma a Israel, pero Israel lleva a Michael Butz, Simon Clark, Marco Frigo, Uofstetter, Rilley, Pickrell, Reisberg, Nilsouls e Ethan Vernon. Bueno. Bueno. Poco más que deciros. Igual los sprints hasta ganan alguno, no te descarto. Sí. Pero bueno. Mateo Fabro, a lo mejor, ¿no? Podríamos meterlo ahí, ¿no? Mateo Fabro en Polticometa con los Vais, Lonardi, Maestre, Pietro Bond, Piganzoli y… Piganzoli. Eso, perdón. Siempre lo digo mal. ¿Y Fran Muñoz? Oh, y Piganzoli también puede ser un corredor interesante de los italianos estos que veamos ahí delante, ¿eh? O sea, yo lo apuntaría a Piganzoli porque es un buen escalador, dentro de eso, ¿no? Tampoco es un manco en la crono y puede estar ahí delante. Ah, mira. Acabo de leer un nombre bueno. Ahora voy para… Ahora voy. Ahora lo leo. Que acabáis de decir un nombre bueno. Que no hemos dicho hasta nada. Que ha cambiado de plan esa última hora. Y ha metido a Alexei Lutschenko en el Giro de Italia. Que llevaba también Lutschenko sin encontrar buenas sensaciones un tiempecito. En Romandía abandonó en la primera etapa. Después de venir a hacer una buena lieja, dijimos que en Romandía a ver qué tal. Pues abandonó. Viene de ganar en Pratiditivo, que es el final en alto que hay en esta primera semana, el segundo Finder. Viene de ganar en el Giro de la Bruzzo, aquella con los UAE y tales aliada que vimos. Simone Velasco, Davide Valerini, Letzei Lutschenko, Lorenzo Fortunato, Max Kanter, Mulvran, Pronsky y Scaroni. No es mal equipo de hasta nada, ¿eh? O sea… De lo que tienen, están llevándolo todo, ¿no? O sea, Max Kanter viene de ganar. Valerini, pues oye, ¿por qué no puedes confiar? Simone Velasco, alguna etapita, pues puede pelear. Scaroni casi lo mismo. Lorenzo Fortunato y Lutschenko, pues son buenos nombres, ¿no? Veremos. Sí, ¿no? ¿Sabes qué pasa en este Giro de Italia? Que Lutschenko, por ejemplo, si es el Lutschenko de las buenas cronos… O sea, si es el Lutschenko que en París-Nizza y esto se te mete delante, te hace una buena crono y no lo sacas… Cuidado, ¿eh? Cuidado. Lo que pasa es que… No, si es el Lutschenko que hizo top… Claro, top 10 en el Tour, de hecho. Top 10 así en el Tour, puede hacer el podio aquí. Claro, claro. Pero bueno, el tema es… No, yo creo que Fortunato no tendrá que hacer la general, ¿eh? Teniendo a Lutschenko, salvo que a Lutschenko le vaya muy mal, yo creo que Fortunato puede ir a por etapas, ¿eh? No creo que Fortunato lo vayan a tener aquí para hacer la general. La verdad es que Fortunato tampoco lo hemos visto mucho este año, ¿eh? Yo estoy seguro que él querrá hacer también general, ¿eh? Son corredores que… Un poco como le pasa a los españoles, ¿no? Que necesitan ahí… Ya. Versen la general y demás. El año pasado vigésimo primero en el EOL. Pero bueno… Si no, el año pasado no le salió. No era mal fichaje, ¿eh? Y tampoco ha terminado de funcionar todavía, pero bueno. Yo con Lutschenko… Lutschenko para mí este año en el Giro de Italia os lo defino como el Explosiones Yates. O sea, le veo capaz de ser segundo y capaz de abandonar el día 2 porque le duele la rodilla. O sea, no tengo muy claro qué esperar de Lutschenko, pero oye, es un cambio que ha hecho un equipo que necesita puntos y que es interesante porque van a ir a… Van a ir a por eso, descaradamente. 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 Mira, se ha apuntado también que este equipo no había salido, ¿no? Ha salido ahora. Ha tenido que salir esta mañana. Bueno, pues mira, no está Jasper Philipsen, pero está el otro sprinter titular de la plantilla. Así que claramente a por los sprints. Los sprints se ponen caros, ¿eh? Sí, sí, te lo he dicho, que hay bastante… Hay bastante nivel, ¿eh? Bueno, claro, y no había leído… O sea, en teoría no ha salido el equipo de Bisma, pero bueno, sus objetivos estaban claros. Eran Van Aert, Olaf Koij y Witte ProEx. Supongo que Olaf Koij va a estar aquí. Sí. Así que Olaf Koij es otro nombre a tener en cuenta, ¿no? Pero pues ahí los tenéis, ¿eh? Y luego eso, pues… Aparece Fabio Jacobsen por delante de Tobias Lund-Andresen. Veremos qué pasa en el giro y tal, ¿eh? Kalein, Miguel, el décimo. Bueno, Gaviria ni aparece en la lista, tú. Pero están también Dainese… Hostia, Gaviria ni aparece en la lista. Esto es durísimo, ¿eh? Gaviria es el vigésimo segundo por puntos ahora mismo, ¿eh? Bueno, pero los puntos, eso… Bueno, los puntos estos de ProCyclingStats, ¿eh? Claro, por eso. Mima del… Creo que esto es un poco estilo tenis, ¿no? Porque aparece Fabio Jacobsen muy adelante aquí y no debería, ¿no? O sea, yo creo que es como puntos que han hecho la temporada pasada y en relación a lo que han hecho la temporada pasada te hacen aquí la clasificación, ¿no? Eso ahí, el Paco ProCyclingStats se fumó un tremendo trócolo y empezó a hacer puntos ahí como… ¡Uy! Está guapo, tío, yo qué sé. Te haces una… O sea, los ordenas así todos como en una lista, ¿no? Ya, pero tendría que ser como un poco más inteligente esa lista, ¿no? Es decir, Sprintes de… Que a ver, que está muy bien, que es otra… O sea, que es bastante gratis, ¿no? Pero que molaría que fuese… O sea, ya si haces eso, ¿no? Top Sprintes de la Starlist. Que te salgan los Top Sprintes de la Starlist, no por los puntos que se ha inventado aquí. Bueno, a ver, es una forma de medirlo. Si fuese, yo lo que haría sería puntos de la misma temporada, ¿no? De la anterior. En plan, rollo, por lo menos los puntos de la misma temporada igual es algo más palpable, ¿no? Más real. Ya, pero imagínate, yo qué sé. Van Aert no ha hecho puntos en los Sprints. No te sale en esa lista. Sí, pero sí que te saldría. Sí que te saldría porque seguramente en alguna etapa se hubiera metido. Entonces, bueno, vamos a ver. Que no sale en esa lista, o por lo menos no lo he visto muy arriba. Me parece un error enorme porque va a ganar un par de etapas seguro. Vinian Girmay, ¿no? Volvemos, ¿no? Hemos prohibido los champans en el podio. No va a haber incidentes. Pero Vinian Girmay vuelve al lugar del crimen, ¿eh? Vuelve al Giro de Italia. El bueno de Vinian, ¿eh? Qué grande, joder. Sí, sí. No iba mala temporada, ¿eh? Con la tontería. Digamos que tenemos a los clasicomanos top de Hacendado, ¿no? O sea, porque no tenemos la batalla. Van Aert, Van Der Poel, pero tenemos Girmay a la flip, ¿no? Es un poco... Bueno, Girmay, Lauren Spiti, está ahí que parece que va a venir también, ¿no? Bueno, cositas. Patrocina a Roch. Bastien Tronson. Bueno, pues ya sabes, cositas, ¿no? Cositas. Que no sé qué más equipos faltan. El Tudor, hermano, no le digo el Tudor. Entonces, de sprint es meter a Sebastián Molano también, ¿eh? Sí, sí, no, no. Bueno, cuidado. Yo te lo digo en serio. Con Rubio Oliveira, que eso en la vuelta ya lo hicieron, ¿eh? Que se van a meter, 100%. Tudor, que no hemos leído el equipo de Tudor. También otro equipo que se apunta a los sprints. Y además, descaradamente, Mateo Trentin, Dainese, Fouadevaux, no sé quién es este chaval. Alexander Kamp, Alexander Krieger, Mayrus Mayrofer, ojo Mayrofer, Storer y Florian Stork. A ver, Storer también, ¿no? Storer igual el giro de la redención, ¿no? Volviendo a pelear la montaña o alguna cosa así, ¿no? A ver qué puede hacer. Bueno, de hecho, viene de… O sea, último resultado, bien, ¿no? Séptimo. Séptimo en Tour de los Alpes. Y séptimo en la etapa final de Niza. Bueno, a ver si se anima, ¿no? Y hace alguna cosita por ahí. Hombre, Dainese, Mayrofer. Dainese supongo que número uno, pero Mayrofer opción número dos. Vienen encima de ganar. Supongo que motivados. Mateo Trentin es el que igual está un poquito más desaparecido. No sé si intentará ahí alguna cosa. Bueno, pero… A Mateo Trentin le metemos en el grupo de los Alaphilippe, ¿no? Alaphilippe y Mateo Trentin por ahí buscando… Sí. Imposibles. Digamos que esto sería como la liga de los casi hombres extraordinarios. O la liga de los hombres casi extraordinarios. Sí, sí, sí. Casi nada. O la liga de los Avengers, pero… Bueno, los Vengadores, pero ya unos años después de haber hecho sus mejores peleas, ¿no? Sí, literalmente. El regreso de… ¿Cómo es la película esta de los mercenarios, no? No he visto ninguna, pero que son todos los… Estoy fuerísima. En plan… Sí, que son todos los… Rambo y esta gente, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo ni idea. La liga de los hombres regulares. Sí, sí, sí. Sí, y luego faltan por… La liga del asilo. Faltan por comentar Arkea y Kofidis, ¿no? Que no los hemos comentado. En Arkea también tienen a David Decker para los sprints. Del resto, pues, un poco más complicado, la verdad. Pero bueno, a ver ahí el sprint con David Decker. Y en Kofidis, Oldani, que también se puede meter, Stanislav, Devo Marche, Tomás Sampión, Rubén Fernández, Simon Keske, Benjamin Thomas y Harrison Wood, ¿no? Bueno, a ver qué… No sé. Equipos… Los dos complicados, eh. La verdad. ¿Sabéis sobre el papel? Ya que ese duelo está siendo, pues eso, Arkea, Kofidis, Movistar, ¿no? Un poco estos equipos hasta nada y tal. Sobre el papel, o sea, tú ves los ochos que llevan al Giro de Italia y dirías que, por ejemplo, hasta Night, Movistar, creo que llevan mejores equipos que Kofidis y Arkea. Sobre papel, o sea, nombre por nombre, digo, y sobre el papel antes de empezar la carrera. Luego pueden pasar un millón de cosas, ¿no? Pero realmente por opciones y por nombres, joder, tú tienes a un Lutsenko, a un Einer Rubio, a un Gaviria o a un… Y parece que tienes más nombre, que luego, por rendimiento igual David Decker, quedas siempre por delante de Fernando Gaviria, ¿no? Puede ser, pero… No, no, y Oldani va a andar como una leche. Ani Wolski va a hacer top 3, top 3… Ya, 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 que puede ser. Rubén Fernández de repente te vuelve a hacer una general y se mete octavo en el Giro de Italia, ¿sabes? En plan, ahí aguanta como un animal, no sé. Bueno, veremos. Sí, el de los que está bajo, DSM es el que lleva el mejor equipo, seguramente. Sí, porque DSM tiene a Bardet y a Jakobsen y a Tobias Lutz-Andersen, entonces sí es posible. Sí es posible que DSM sea el que más opciones tiene de hacer puntos en el Giro de Italia. Sobre el papel, sobre el papel, sobre el papel. Pero bueno. Sí, sí, yo… Claro, luego esto es que depende mucho, ¿no? Pero sí que puede ser que al salir de este Giro, ¿no? El DSM esté muy adelante en tema puntos. Porque Bardet puede hacer muy buenos puntos, pueden sacar muy buenos puntos en los sprints… O sea, Bardet, Bardet, en dos carreras, como quien dice, pasa que el Giro de Italia son 21 días, se puede meter los puntos que se metió por el podio de Lieja y se mete aquí porque hace podio en el Giro de Italia, de repente te suman dos mil puntos el solo, ¿eh? Es una tontería, ¿eh? No, no, y no sería ninguna locura. No, 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 ninguna, ninguna. Bueno. El último que nos falta de los que están confirmados, porque faltarían Bisma por confirmar, Education First y Grupama, que cuando confirmen pues lo leeremos estos días, pero no han confirmado todavía los equipos. Nos falta Barriani, con Domenico Pozzovivo, ¿no? Veremos. Y con Pellizzari, ¿no? Que lo decías tú antes. Bueno, Luca Covilli, Filippo Fiorelli, Marceluski, Tarozzi, Pellizzari, Tonelli, San Nongelo. Bueno. Bueno, Tonelli lo conocemos de la vuelta en Meta Valenciana, también a Fiorelli, que estuvimos los dos ahí. Metidos, así que… Sí, Pellizzari, acordaros que es el que sale con Juanpe en el Tour de los Alpes, que hace segundo en esa etapa, termina octavo en la general. Y Pozzovivo, la verdad que no sé si ha hecho alguna general este año. Décimo en el Abruzzo, octavo en el Copiubartali, 31… Ojo, solo ha corrido en Italia, tú. Qué loco. 31 en Tierra. Bueno, claro, sí, está en Barriani. Bueno, le puedo correr fuera también. Sí, bueno, pero no ha corrido. De la vuelta a Meta Valenciana está Tarozzi, que fue el que llegó con Tonelli. Sí, el día que se fueron los dos, ¿no? Se fueron los dos. Y sí, había confundido con Fiorelli. Fiorelli estuvo también, pero no es el que yo decía. Bueno. A ver, la realidad, habiendo repasado casi la totalidad de los participantes del Giro de Italia… Bueno, ¿no? Bueno. Convengamos, convengamos que de salida parece que va a ser la peor de las tres grandes en cuanto a participación. Es algo que le está persiguiendo al Giro de Italia en las últimas ediciones. Han cambiado el recorrido también, ya lo analizamos en su momento, pero mañana sí que repasamos un poco más el recorrido. Han modernizado ciertas cosas para parecerse más a lo que ha funcionado en el Tour y tal, en determinadas etapas más cortitas, encadenados un poquito diferentes, un poco por ahí, ¿no? Pero la realidad es que la participación, bueno, pues no es la mejor de la temporada, desde luego. Creo que tiene interés, pero creo que tiene un interés que hay que confesar que para nosotros está bien, o sea, nosotros nos vamos a divertir, nosotros vamos a comentar cosas, pero para lo que viene siendo el público más general… Bueno, no sé, ¿eh? Creo que al final… El hecho de tener a Pogacar siempre trae gente, ¿no? Pero… Claro, que Pogacar esté haciendo una barbaridad en el Giro, ahora sí, se queda… Que bueno, ya igual esto lo podemos debatir el viernes, ¿no? Con más gente, pero… ¿Cómo va a actuar Pogacar, no? O sea, justo ayer estábamos en el podcast debatiéndolo y es que… Hostia, hay mucho ahí, mucho que cortar, ¿no? Yo lo he dicho antes, ¿eh? Lo he dicho antes, yo… Es que creo que no tiene que volverse loco, ¿sabes? O sea, que es que la gente se está volviendo… Claro, pero no tiene… No tiene, pero es Pogacar. Va a estar ahí ese dilema, va a estar… Pero insisto, yo creo que esto mola debatirlo bien, porque… Gracias por ese prime. Porque, joder, creo que es como… A ver cómo lo vemos nosotros, pues está… Me mola, me mola. Sí, sí, o sea, podemos jugar a imaginar, ¿no? Pero bueno, la realidad… O sea, es una pena, ¿eh? Es una pena y os lo digo en serio, porque el… Llevamos… A ver, el año pasado, por desgracia, fue el abandono de Remco. Porque con Remco en carrera creo que el Giro hubiese sido diferente, ¿no? Pero el abandono de Remco dejó… Dejó el Giro totalmente huérfano. Pero llevamos, os diría, tres y este en el cuarto año del Giro de Italia… Que está costando, ¿eh? Está costando. No sé por qué ha habido un claro cambio, ¿eh? La verdad, ¿eh? Para mí ha habido un cambio muy bestia en cuanto a afrontar el Giro de Italia. No sé por qué, pero sí siento que el encadenado Tour-Vuelta está ganando al Giro Tour por goleada los últimos años, ¿eh? O sea, por lo menos en cuanto a los nombres más populares, ¿eh? Luego, obviamente, por ejemplo, a nivel de Sprinters solo faltaría Jasper Philipsen, creo, ¿no? De los que hemos leído, o sea, no sé si faltaría alguien más. Pero que yo sepa, creo que solo falta Jasper y estaría todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, o sea, a nivel de Sprinters está lo mejor que se puede ver en el panorama. Luego, pues eso, gente que vaya a cazar etapas y demás, hay un nivel aceptable, como siempre. Tampoco una locura, pero un nivel aceptable, ¿no? Y para la general es la general en la que quizás hay menos grandes líderes, ¿no? Va a haber más, en teoría, en el Tour y en la Vuelta, ¿no? Pero bueno. Confiemos, confiemos. Sí, no, no. Eso, o sea, no quiere decir esto nada con cómo salga la carrera, porque lo que dicen ahí, ¿verdad? Con Remco el año pasado en carrera, el Gran Sasso, que fue una de las fumadas espectaculares del año pasado, que aquí hicimos un café ahí enfadadísimos, el Gran Sasso fue una de las fumadas que se van a recorrer en los años. Yo no estoy enfadado porque sabía que iba a pasar eso, esa subida. Es que esa subida es una… Igual en Prati y Tivo ya lo avisamos desde aquí. Prati y Tivo es una subida de mierda. Prati y Tivo, eso… Porque he preparado el vídeo del recorrido, lo tengo por ahí. Mira, os lo digo, de hecho. Prati y Tivo, que ganó Pogacar en Tirreno en 2021, la diferencia fue tal que… ¿Dónde es Prati y Tivo? ¿Etapa qué? ¿Etapa 8? ¿Etapa qué? Etapa 8. Le mete 6 segundos a Simon Yates, 29 a Higuita y Alanda, 31 a Nairo, 58, por ejemplo, a Gray Thomas. Pero claro, 6 segundos a Simon Yates, 29 a Higuita y Alanda, pues os podéis imaginar, ¿no? Es verdad que también el Pogacar de 2021 no es el de 2024, ¿no? Pero… Pero bueno, veremos. Veremos, veremos. Veremos. Yo, Prati y Tivo no os paréis grandes cosas, más allá de que si Pogacar quiere poner el turbo y él marcar diferencias, pero el resto, entre los mortales, es una subida de grupo. Nos vendría bien que Pogacar no marque excesivas diferencias muy pronto, para que la lucha por el segundo puesto no sea tan clara todavía, ¿sabes? Porque en el momento en el que haya claramente una lucha por… Que igual todos ya salen pensando en la segunda posición, pero en el momento en el que claramente haya una lucha por la segunda posición, ahí es donde empieza el recaneo, ¿sabes? Ahí es donde todo el mundo se ve conocido desde ser segundo y nadie da un gramito de fuerza más que el otro para llegar a la penúltima semana o en este caso… Bueno, ahí tienes que hacer… La estrategia te la enseñó a Mikel Landa, es intentar seguir a Pogacar sin morir, pero intentar seguirle y él te va a dar la segunda posición. Sí, 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 sí. Si el Giro fuera la última grande harían Tur y Giro, no compares el Giro con la Vuelta, por favor. Bueno, no estoy de acuerdo, Kovac Moruja, lo siento mucho. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en absoluto. O sea, ahora de repente el calendario de la Vuelta es mejor que el del Giro, ¿qué? O sea, ¿es mejor hacer una gran Vuelta a final de temporada que ahora en mayo? No lo tengo tan claro yo eso, ¿eh? La Vuelta ha encontrado su sitio perfecto en el sentido de ser la Vuelta que recoge todo lo que no ha funcionado o la primera que prueban muchos ciclistas y tal. Pero eso también le deja en una posición que es por detrás del Giro, o sea, en importancia. O sea, la temporada, pocos ciclistas hay que planean su temporada en torno a la Vuelta. Eso es así, no pasa nada. O sea, ya el tiempo igual lo cambia, no lo sé. Pero de momento, fíjate lo que ha pasado este año en la Vuelta. Había 50 millones de nombres y fue un paseo y una carrera bastante aburrida. O sea, que ni una cosa habla bien de otra, ni que haya poca participación top aquí en el Giro. Quiere decir que el Giro sea una mierda y que tal. Ni que vayan los mejores a la Vuelta. Quiere decir que la Vuelta ya ha superado el Giro. No, no, que no, que no. Yo lo decía porque ha pasado en los últimos años, ha coincidido que, coño, pues que la gente se ha planteado, se ha planteado otros calendarios y el Giro ha sido la que ha quedado más afectada. Pero que no rasguéis las vestiduras, que no pasa nada, que en esta cosa de que gran Vuelta es la mejor, el tan sé qué, no sé cuántos. Yo siempre lo he dicho, para mí mi gran Vuelta favorita es el Giro de Italia, pero no me cuesta deciros que las últimas cuatro temporadas el Giro de Italia ha sido altamente infumable. O sea, ni para nosotros. Había etapas que ni nosotros queríamos ver porque es que eran o han sido muy malas, coño, muy malas. En la Vuelta ha pasado, algún día ha pasado. ¿Qué pasa? Que el recorrido de la Vuelta, que es obviamente menos pureta en ese sentido, favorece para que la lucha esté más igualada hasta el final, que haya más finales de estos de un murito de no sé qué, que te hace ver la tapa y parece que ha pasado algo. Claro, cada carrera juega con lo suyo. El Tour de Francia, por ejemplo, venía de temporadas en los que estaba siendo muy aburrido. El Tour de Francia de Primoz-Roklitz y que gana Pogacar en la Planche del Fil, porque nos acordamos de la Planche del Fil, pero el Tour en general… Hostia. Ese Tour fue duro. Lo que pasa es que ahora llevamos varios Vingegaard Pogacar que nos han cambiado el paradigma y el Tour ha sido un espectáculo. Ya, ya. Pues espérate a que no venga Vingegaard. A ver qué pasa en el Tour. Pues asegurar, todo el mundo, claro. Bueno, ese Tour de 2020 recuerdo que teníamos… O sea, estábamos haciendo diarios en el podcast, programas diarios. Sí. Así de cuarenta minutos, ¿no? Y teníamos… O sea, Fran estaba súper cabreado con la carrera, siendo súper negativo todos los días, rajando, rajando. La gente en los comentarios rajaba de que la carrera era una mierda, rajaba de que rajábamos de que la carrera era una mierda. O sea, brutal. Era como una sensación de… Hostia, quiero que se acabe ya este Tour porque es que está siendo, a nivel de gente, de comentarios, de todo, era horrible. O sea, daban ganas de dejar de hacer el programa. Te digo, por todo lo que se había generado. Y lo que pasa es que tuvo, pues para mí, uno de los programas, o sea, me refiero a la hora de hacer el programa, de los que más he disfrutado, de estar contento de que Roglic perdiese ese Tour porque es que era el enemigo número uno del ciclismo, esa forma de correr. Y ahora yo soy de Roglic como… Vamos, o sea, yo si Roglic gana este Tour, de verdad lo digo, soy más de… O sea, es que prefiero que Roglic gane el Tour al que lo gane otro cualquiera, ¿eh? Me da igual. O sea, es que creo que ya es justicia poética, pero es verdad que en ese momento… O sea, a partir de ese momento, Roglic cambió, vamos a decir, ¿no? Pero en ese momento, joder, madre mía. Ese Tour lo perdió la Virgen, tú. Sí, no, no, pero que… Madre mía. Que era un momento jodidísimo de ciclismo, ¿eh? Esa semana, ese mes. No, yo siempre digo que el Giro es mi vuelta favorita porque creo que tiene… No sé, supongo que a los que seguimos el ciclismo más, o sea, de ver más carreras y de ver todo el año. Las clásicas nos llaman mucho la atención porque son momentos como muy peleados, muy guapos y venimos de unos años en los que son una locura. Pero de las grandes vueltas, pues para mí el Tour reconozco que es la carrera más importante y la que todo el mundo quiere ganar, eso es indudable. Pero a mí el Giro, pues, creo que me sigue teniendo ese sentido más de esencia, paisajísticamente me parece una barbaridad, la tradición, el cómo lo cuida, la importancia que tiene también allí, pues la gente se vuelca mucho también con el Giro de Italia. No sé, como que para mí las grandes montañas, ¿no? Toda esta cosa, pero casi más. O sea, son recuerdos… O sea, no te hablo de… Joder, pues porque el año pasado me encantó. A mí me gusta, pues por ese ideal, ¿no? De… ¿Dónde vas a ver esas etapas de montaña de locura enorme, de 5.000 metros, imposibles y no sé qué? Pues en el Giro. No las vas a ver en otro lado. Entonces, pues bueno, pues por eso. Por eso me gusta. Por ese sentimiento de esencia que sigue teniendo, pero que tiene que ir modernizando y este año ya lo ha hecho porque si no, pues le pasa lo que le está pasando, ¿no? Que la gente le da la espalda. Sí, yo lo dijimos ayer en el podcast, que lo dije en la introducción, que para mí el Giro es como la carrera más… No sé, que más representa a la cola del pelotón o que… Porque también más… No sé, siempre se ha desbocado más con ella. Sí, esa ha sido como la carrera en la que, yo qué sé, pues Miquel empezó a colaborar o a estar con nosotros, Fran igual… Siempre era una carrera en la que hacíamos los diarios y entonces invitábamos a mucha gente a participar y hemos conocido a mucha gente, hemos hecho amigos a través del Giro, no sé. Para mí el Giro es que tiene algo especial y aunque lo deportivo no vaya bien… O sea, bueno, Gabriel, por ejemplo, también lo hemos conocido a través del Giro… O sea, todo lo que hay en torno al Giro es tan grande para mí que me da igual, o sea, que sea una edición de mierda, sinceramente, igual que año pasado. O sea, yo lo soporto. A lo mejor con el Tour o con la Vuelta no me pasa. O sea, la Vuelta al final, como estoy ahí trabajando, pues me la tengo que comer igual. Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, claro, pero eso también ha cambiado. O sea, yo creo que en los últimos años ha ido cambiando. Sí, ha ido a nivel personal. Claro, pero ha ido cambiando porque el entretenimiento también ha ido cambiando, ¿no? Porque al final somos seres humanos y por mucho que queramos que nos guste una cosa, somos sensibles a los cambios. Y la Vuelta, por ejemplo, ha sido súper entretenida, ¿no? Entonces, a pesar de que no tiene un concepto, un recorrido tan clásico de Gran Vuelta, que tampoco… O sea, para mí está bien que cada una tenga su identidad diferente porque si no sería un auténtico coñazo, yo creo. Tostón, perdón, no tengo que utilizar esa palabra. Coñazo, por quitarme esas cosas. Que digo que… Eso, pero la Vuelta, por ejemplo, en los últimos años eso está interesante. Con Rocklich, por ejemplo, ha habido duelos de estos. Pues con Carapá, recuerdas, ¿no? Duelos ahí muy igualados, ¿vale? Que son duelos de cinco kilómetros, son duelos de cinco kilómetros, pero te acuerdas. ¿Cómo te vas a acordar? Pues te acuerdas porque vives ahí esa tensión. ¿Qué pasa? Del Giro de Italia, ¿qué te acuerdas de los últimos años? De llegar a la marmolada, los tres, ninguno quiere atacar, uno hace un medio cambio de ritmo y se va a 100 metros y gana el Giro. Pues claro, ¿te acuerdas de eso? Y dices, joder, hemos aguantado 21 días para esto, pues aguanta, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, lo que tiene el Giro, que no tiene ni el Tour, aunque el Tour lo intenta, pero como no lo cuida tanto, quizás lo está perdiendo o lo ha perdido, es el alrededor, el contexto, ¿no? O sea, yo qué sé, una etapa, primera etapa, salida en Torino, te meten su perga, su perga que justo se cumple… Sí, sí, claro. Yo voy a eso. Eso es lo que hacen bien. Eso es lo que hacen bien. Sí, pero es que eso es cuidar tu contenido, ¿no? Tu producto. O sea, eso, se cumplen, no sé si son 40, 50, 60, no recuerdo cuántos años son, del accidente del Gran Torino… ¿75 o digo una locura? No, no lo sé. Pero vamos, que fue el accidente este del equipo, el superequipo de fútbol, que se murieron casi todos allí, prácticamente todos los futbolistas y casi todo el staff. Y yo qué sé, te hacen el homenaje y tal. Luego te cogen la etapa que pasa por la casa de Copi, el pueblo, en la casa donde estaba tal… Te lo cuidan todo mucho y a lo mejor luego no funciona tan bien en lo deportivo, por lo que sea, porque eso es casi incontrolable muchas veces, otras veces no, otras veces es el recorrido el que tiene que ayudar, pero bueno, que hay veces que te sale mal a la carrera porque se te va Renko y se te pone malo y se te acaba el duelo de Roglic Renko. Y bueno, pero todo lo demás no es que lo soporte, porque al final aquí lo que queremos ver en el definitiva es batalla deportiva, pero oye, pues te hace que te entre mejor el mal trago. Es como si te pides, si estás en un restaurante que entras y dices, joder, qué gusto estoy, qué bien me tratan los camareros y las camareras, qué bien estoy, no sé qué, qué buen ambiente, qué buena compañía, qué tal. Y te traen la comida y, joder, no está tan buena como me hubiese gustado. Pero ya a lo mejor no te pones una queja y dices, vaya hijos de puta, vaya tal, me han tratado mal. Pues dices, bueno, me la, bueno. Pues no me la pediría otra vez, igual eso ha salido mal hoy, igual tal, ¿no? Es como… Sí, eso está claro que si vas a la esencia de lo que tienen las tres grandes, yo entiendo que una de las que más ilusion hace correr a todo el mundo es el Giro de Italia, precisamente por esto. La más importante o el techo en el que todo profesional quiere estar es el Tour de Francia, desde cualquier ámbito. O sea, es como… El Tour es lo máximo y eso lo entiendes. O sea, en el Tour quieres estar siempre, ¿no? Pero por gusto personal seguramente el Giro pues te tiene esa cosa como nos pasa a nosotros, ¿no? De la historia. Y seguramente la Vuelta es la que menos importancia tiene en ese sentido, ¿no? Más en el plano cultural histórico. Pero seguramente… Y ahí está algo que han hecho bien, aunque hay gente a la que no le gusta, que es adaptarse a la modernidad, ¿no? Eso puede ser un… No adaptarse. No adaptarse. Sino plantear ellos los cambios. Claro, es decir, ellos han sido los precursores de la modernidad. Puede estar bien o mal, o sea, me refiero, te puede parecer o no, te puede gustar o no, pero la realidad es que lo que mejor ha conseguido la Vuelta es eso, es adaptarse a los nuevos tiempos y conseguir una Vuelta que es atractiva para los ciclistas porque muchos acaban yendo a doblar porque consideran que pueden doblar bien después del Tour de Francia y conseguir que haya una participación muy buena, básicamente. Nada, es que la posición de la Vuelta en el calendario es… Yo estoy seguro que el Giro querría quitársela, esa posición. Lo tengo muy claro. A ver, yo creo que también no le gusta nada la posición en la que está el Giro. También ha habido mucho… O sea, a ver cómo explico esto. Creo que hay un elemento que… O sea, si buscamos explicación a por qué el Giro ha tenido los años que ha tenido el Giro de Italia, a mí el primer elemento que se me viene a la mente es que económicamente el Tour cada vez es más importante. O sea, es decir, hay mucha gente que tiene que correr el Tour. Hay muchos equipos que tienen que llevar a X corredores al Tour porque ellos estén en el Tour es lo que da sentido a que puedan correr otras carreras. Entonces, como meter antes el Giro de Italia es un alto riesgo de que no llegues bien o no llegues incluso al Tour, ahí hay una cosa que para mí ha cambiado. Por eso yo creo que la Vuelta se ha beneficiado en ese sentido porque hay muchos ciclistas que no pueden permitirse no ir al Tour. Muchos equipos que no pueden permitirse con no llevar a determinados ciclistas. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Van Aera ha hecho varios años el Tour, ha tenido su rol en el Tour, ha sido un hombre del que hemos hablado mucho, ha ganado mucho en el Tour, ha tenido un año en el que ha ganado contrarreloj, sprint, montaña… O sea, en el momento en el que dice, oye, me quiero centrar en mis objetivos, dice, mira, priorizo Clásicas y quiero ir al Giro de Italia. Pues ¿por qué? Porque está ya también en esa capacidad el de poder elegir porque el equipo Visma no tiene esa obligación tal. Pero creo que a otros muchos les pasa. Creo que para mí a otros muchos equipos les sucede. Por ejemplo, el caso de Enric Mas y Movistar, que lo hemos dicho mil veces. Enric Mas, por ejemplo, sería un ciclista que en este Giro… O sea, es un Giro perfecto para que… Bueno, a ver, hay mucha crono. Pero un Giro muy bueno para que esté ahí con los mejores peleando por estar lo más adelante posible, ¿no? En cuanto a recorrido, le va bien la montaña… Es un tipo que en esos desniveles… Landa, en esos desniveles acumulados es donde más anda, más… Pero claro, al final… Pues es que… La pela manda, ¿no? Así que… Sí, no. Y bueno, Landa, si quiere su hueco en la vuelta, pues tiene que hacer Tour vuelta. Es lo que pasa. Y ese es otro punto, Gonzalo, también, bien visto. Que no hemos tocado lo importante, que es que los equipos World Tour italianos se fueron a Emiratos, es verdad. O sea, italianos en el World Tour sigue habiendo a patadas, en estructuras, en todo… O sea, hay un montón de italianos, pero no hay equipos italianos. Eso es lo que pasa. En la vuelta igual. O sea, no hay equipos españoles World Tour. O sea, solo hay uno y ya está. Y sí, ¿qué cambiaría que hubiese un italiano? Pues no. Al final el problema es que… No, la importancia de… Pues eso, si fuesen… ¿Sabes? Si fuesen equipos italianos, italianos, a lo mejor… Claro, si UAE fuese italiano, Pogacar hubiese debutado mucho antes en el Giro que en eso. Pero está claro. Pero también… O sea, creo que esto, todo esto cambió en el año de la pandemia. O sea, antes del año de la pandemia, el Giro era otra cosa. Después, lo mataron, entre comillas, en ese 2020 y no ha resucitado, ¿eh? Porque creo que en ese 2020 se… De hecho, si vamos al palmarés, a ver… En 2020 se cogió y se dijo, lo más importante, lo único importante en esta temporada, lo único, lo único, lo único es el Tour. Todo lo demás es residual. Y eso lo dijo la UCI y lo hicieron así y pusieron el Tour para que se pudiese disputar. A partir de ahí, lo que venga está bien. Y pusieron al Tour, o sea, al Giro y a la Vuelta juntas. Eso es matar a una de las dos. Mataron al Giro. Sí, bueno, pero no sé hasta qué punto de eso no te puedes recuperar. ¿Alguien sabe dónde están los top tres estos de las narices? Que ya no lo veo aquí en… ¿Sabes por qué no te puedes recuperar? Porque desde ese momento se dieron cuenta los equipos que disputando Tour y Vuelta les valía. Y no les hace falta o no tenían la necesidad de mandar a sus estrellas al Giro porque, total, si en el Tour y la Vuelta es donde van a tener más impacto o van a tal. O sea, es como que todo el mundo fue consciente en ese momento de que lo que más vende es el Tour y luego la Vuelta te puede sumar. Entonces es como, vale, pues entonces no vamos al Giro. ¿Para qué vamos a mandar a Roglic al Giro si podemos mandarlo al Tour? O sea, y… Vale, dices, Roglic puede ya elegir lo que quiera, pero el resto… O sea, Roglic ya es un corredor que puede elegir lo que quiera hacer, pero el resto de estrellas, al final debutan las jóvenes en la Vuelta y luego quieren hacer el Tour. Y es así. Puede ser, puede ser. O sea, con mucho más… Gracias a Hacemos la Goma, queridos. O sea, es un debate más profundo y más tal de como lo he contado, pero creo que ese año 2020 cambió muchas cosas en ese sentido. Sí, no, no, pero está aquí el Top 3 que lo acabo de encontrar. Es verdad que en los últimos años justo no han sido los mejores, pero el año de Carapaz fue una carrera guapa, la verdad. Pero mira quién corría en el año de Carapaz. O sea, de Top 10, de gente que quería… de grandes líderes, grandes nombres del pelotón. Ese es el tema, no es que… de grandes ganadores ha habido. Sí, sí. Luego el año de Frum, que es un espectáculo. O sea, uno de los recuerdos más guapos que yo tengo del Giro por cosas que yo haya vivido así en tiempo presente. La etapa aquella de Frum atacando en el puerto aquel… Pues eso es una barbaridad. Finiste. Eso es una locura. Luego Dumoulin, Nibali, contador Nairo Nibali… Bueno, ya íbamos para atrás. El no contador… No, pero es el… No, pero es el… Ya no es lo… Porque a ver, joder, Hindley… Pues Hindley igual no tanto en la historia, pero bueno, Roglic es un corredor de historia. Bernal es un corredor de historia. Luego sí que hemos tenido pues Tello y Otao y Hindley, pero que no es el nombre del que gana, sino porque este año va a ganar Pogacar, seguramente, y va a dejar su nombre escrito. Sí, no, no. Es el quien les acompañan, sí, claro. Es el sí, el… Claro, es un Dumoulin, Nairo Quintana, Nibali, coño. Pues en ese entonces eso era el dolo del Tour luego. O sea, era decir, no había nada mejor para el Tour, ¿sabes? O sea, claro, sí, sí, eso no entiendo. Bueno, entonces es como… Pues eso, yo creo que ha pasado un poco el… Bueno, yo creo que no hay que planteárselo, eh, miren. O sea, yo creo… A ver… O sea… Tampoco… Tampoco se puede… O sea, es decir, el Giro de Italia va a tener que ir poco a poco buscando su esencia, y lo están buscando, cambiando recorridos, trayendo a corredores… Están más o menos ahí viendo, ¿no? Un poco cómo… Cómo encontrar este nuevo capítulo de su historia. Yo creo que lo acabarán consiguiendo. Pero plantearse si merece la fuerza del Tour… Creo que es plantearse si merece la pena el ecosistema. O sea, es decir, ¿merece la pena el Tour de Francia? Hombre, si queremos que Pogacar gane 7 millones de euros al año y que los presupuestos sean de 60 kilos… Sí, merece la pena. Hay que vender algo. Si no vendes nada, no consigues esos presupuestos. Esto es un poco lo de siempre. ¿Merece la pena la Superliga en el fútbol? Pues igual a ti no te gusta. Ahora, si lo que quieres es cobrar 20 millones de euros a la temporada, sí, merece la pena. No se ha jodido. O sea, si lo que quieres es tener unos salarios desorbitados, tienes que hacer eso. Entonces, claro, ¿qué le vas a decir a los actores protagonistas? Oye, mira, que vamos a restarle un poquito de importancia al Tour para que vayáis a otras carreras, pero claro, como vendemos menos, vais a cobrar 2 millones menos todos. Pues igual te dicen que tu tía, ¿no? Pues bueno, al final el ecosistema es lo que necesitas. O sea, tú necesitas generar un dinero para sustentar todo esto. Y ya te digo que está pasando eso, ¿no? Está pasando eso. O sea, el problema real es que hay una empresa superpoderosa que es la que tiene más poder que la propia organización del ciclismo. Y ya está. Sí, pero yo ahí ahora mismo no veo... Tú ves ahí un... No sé, tampoco tengo tanto conocimiento ahí para adentro, ¿no? ¿Tú ahí ves un problema? O sea, me refiero, ¿qué culpa tiene ASO? O sea, ¿en qué podría cambiar ASO para que...? O sea... No, no. Es como está el sistema... O sea, ¿cómo es...? O sea, si hay una empresa que tiene más poder que todas, o sea, que la propia organización, pues cuando pasa una cosa como la pandemia, se prioriza salvar el Tour. A lo mejor no se salvó el ciclismo, se salvó el Tour. No lo sé, ¿eh? A lo mejor esto lo tendremos que ver con más tiempo. No estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, entiendo lo que quieres decir, pero eso me parece un análisis ventajista cuanto menos. ¿Sabes? No... O sea, me parece un análisis ventajista porque... Eh... Joder... Eh... O sea, es que era lo que tenías que salvar, ¿no? O sea, me refiero... Es que... O no, es que no lo sabemos. O sea, lo tenía muy claro... Lógicamente ASO y lo tenía muy claro la UCI, pero por ejemplo... Pero eso son números, son cuentas, no es ASO. O sea, eso es... Vino a ser papel y dices, oye, ¿qué tenemos que salvar de todo esto para conseguir presupuestos? ¿Qué tiene más audiencia? ¿Qué vende más? ¿Qué vendemos a más países? Es esto, ¿no? Hay que salvar eso. O sea... Por eso que... Que en ese punto salvaron lo que creyeron que era fundamental para el ciclismo. Entonces, el resto se vieron afectadas por esa decisión y no se ha recuperado. O sea, el sistema, el ecosistema, lo que tú dices. Ahora, o corres el tour y ganas en el tour y eres visible en el tour, o no eres nada. Entonces, si tú desde la propia queso ASO, lógicamente, pues tiene que estar hiper interesada en que pase eso, porque es un negocio. Jodido, sí, sí. Pero la UCI igual no tenía que haber estado tan interesada en eso. Tenía que haber estado interesada en conseguir que el ecosistema de esa temporada fuese viable para todos, no para uno solo. Yo creo que estás dándole demasiadas vueltas al año de la pandemia y al final yo creo que es más que eso, ¿eh? O sea, al final es que para hacer eso... A ver, es un punto solo. Claro, claro. Pero me refiero que lo que tienes que hacer es entrar entonces a regular los presupuestos desorbitados, los fichajes desorbitados. O sea, es decir, es ahí lo que tienes que entrar. Pero claro, quieres entrar ahí. Es que es lo de siempre. Hay que poner un tope salarial, hay que poner un control económico para que la cosa esta no se vaya... Pues claro, es lo de siempre. Llega Netflix, por ejemplo, por cosas básicas y que hemos visto todos, llega a Netflix y propone una talegada de pasta a los equipos, talegada, bueno, un dinero a los equipos que tampoco es que sea una barbarie, pero un dinero a los equipos para vender un contenido del tour. ¿Por qué no lo hacen del Giro de Italia? ¿Qué pasa? Netflix es gilipollas. O sea, Netflix pierde oportunidades porque son bobos. No, porque paga por lo que sabe que va a vender. Claro, claro. Es complicado. O sea, no es ni mucho menos un tema que sea una verdad absoluta y ya está, sino son muchos puntos los que hacen que ahora, por ejemplo, una carrera como el Giro se ve afectada a no tener tantas estrellas. Casualidad, mala suerte, pues estos temas que decimos... Hay muchas cosas que han ido afectando a una carrera como el Giro para que haya perdido un pedacito de su importancia, que aún así no quiere decir esto que en el escalón este de las tres grandes vueltas haya superado a la Vuelta a España ni mucho menos. O sea, ojalá, ojalá. Es lo que se... O sea, ojalá, digo, bueno, en mi interés, ¿no? Que es un objetivo que se tiene de que la Vuelta pueda superar al Giro en toda su esencia, pero es muy complicado. Claro. Pero bueno, también, lo que están diciendo en el chat, ¿eh? O sea, yo sí creo que en el hecho de que no haya ciclistas italianos tops, ellos están sufriendo también mucho, ¿eh? Sí. Hablamos mucho de nosotros porque nosotros lo vemos mucho desde el punto de vista español y lo que nos ha costado, y ahora, por ejemplo, parece que estamos sacando un poquito la cabeza y demás, pero queda mucho trabajo por hacer. Pero en Italia también hay que reconocer que están en un periodo... También vienen de tener mucho, muy bueno, históricamente. Y, hombre, pues con Vincenzo Nivali... Sí, pero fíjate, la vuelta... Con Vincenzo Nivali... Aquí como con Valverde, ¿no? Pero con Vincenzo Nivali se cierra una época enorme, enorme, la verdad. Pero tú fíjate que la Vuelta a España, por ejemplo, y más este año pasado, que fue el gran punto, es... Era la mejor participación de la historia a nivel internacional, no a nivel nacional. Sí, sí, sí. O sea, que no han sido los españoles los que han salvado... No, no, no. En absoluto, en absoluto. Entonces, eso es... No, 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 pero en su momento lo mantuvieron. Porque en su momento los contador Valverde Purito, a nivel internacional, eran también estrellas a nivel internacional, y por eso funcionaba, pero ahí los españoles mantuvieron a flote una carrera que... ¿Sabes? Entonces, ahora el Giro igual está en esa época, tenemos que mantener esto a flote, pero no tenemos un... ¿Sabes? Ojalá un Tiberi siendo un corredorazo, o no sé, pero... Mira, si esto... Es muy sencillo. Si Pogacar fuese italiano... Claro. Pogacar fuese italiano, correría el Tour de Francia arrasando tal, y habría corrido ya dos Giros. Y todo el mundo querría ver el Giro. Sí, sí, sí. Y como todo el mundo querría ver el Giro, todo el mundo... Si Isaac del Toro, Carlos Rodríguez, Ayuso, cualquiera de estos fuera italiano, vamos... El Giro había sido un objetivo... 100%, pero bueno... Claro, y eso haría... Están en ese cambio, están en ese cambio. Al final eso haría que tú traes estrellas de forma natural... Claro, talento trae talento, es que lo que hay. Y entonces la carrera mejora, como mejora la carrera, pues tiene más interés. Como tiene más interés, los equipos piensan en meterle más esfuerzo al Giro, llevan mejores corredores, entre los mejores corredores están... Y al final todo mejora, está claro, que hubiese italianos potentes a nivel internacional, haría que el Giro fuese mucho mejor. Igual que pasaría con la vuelta... Sí, pero son ciclos, para mí son ciclos. Para mí son momentos y ya está, y tampoco... O sea, no creo... Obviamente el Giro está navegando en este mar de cambiar recorrido, proponer, pagar a ciclistas, intentar atraer a grandes estrellas pues para salvar esta época que tienen ahí un poquito mala. Por suerte la carrera encima no les está acompañando, porque la carrera podría haber sido interesante en otros días y otros años y no les está saliendo porque eso tampoco es controlable. O sea, un año en el que Carapaz y Landa están a punto de ganar el Giro de Italia peleando el uno contra el otro y no hay un solo ataque. O sea, es decir, es raro de cojones. O sea, es que podría haber pasado, ¿sabes? Pero no lo pasa. Bueno, por lo que hay. No es que tampoco hubiese ninguna edad, sino en el sentido de que estaban muy igualados y la igualdad al final hace que se... Sí, sí, por eso. Pero que de eso de igualdad, en vez de bloqueo, podía haber aparecido un... ¿Qué te puede pasar? Un día saco yo, un día atacas tú, en la crono no sé qué, yo qué sé. Pues bueno, han tenido esa cosa. Ya, pero un recorrido muy duro, justo. Claro, pues sí. Y luego, por ejemplo, el año pasado, te pasa que... A ver, que... Descarabro. Si hubieses tenido un Renko Roglic hasta el final, hubiese sido una locura. Hubiese sido una locura. Claro. Y luego pues no lo tuvimos y aún así tuvimos. O sea, yo sinceramente, para mí el Giro del año pasado, pues ese duelo Jering Thomas Roglic, pues no entra dentro de lo peor que hemos visto en los últimos años. Y el Giro de Bernal a mí me gustó mucho también. Pero bueno... Sí, pero es que no encontró... O sea, bueno, tuvo ahí un momento, ¿no? Con Barain forzándole un poquito, pero bueno, un poco tranquilo, ¿no? Bueno, no sé. El último Giro chulo yo creo que fue el de Carapaz y eso es una cosa que pesa, ¿no? A ver si este año con Pogacar, aunque sea en solitario, pues se ve alguna... Va a ser un Giro más parecido al de Bernal, seguramente, ¿no? Pero... Pero bueno. ¿Qué estrellas faltan en el Giro? Hombre, faltan... O sea, grandes líderes te diría que... Que todos, ¿no? O sea, obviamente Binger no está aquí. Te traen lo mejor que tienen ahora, que es UiteProEx, es lo que hay. Pero... Roglic no está. Evenepul no está. Landa, que podría ser el otro líder de estos años en el Giro, no está. Eh... Y ahí a partir de ahí vas saliendo de lo que no son Ben O'Connor y Bardet y faltan todos los demás. Pues Carlos Rodríguez no está. En el UAE faltan Almeida, falta Ayuso, que podrían estar haciendo una gran vuelta. No está Sepkus, por ejemplo, que viene de ganar la vuelta, yo qué sé. O sea, me refiero por decir... Vas diciendo nombres y... De todos los grandes equipos faltan... Carapaz, tampoco está, que podría ser un nombre muy interesante. Félix Gall, por ejemplo. Eh... Sí, sí. O sea, faltan... Sí, del top 10 de... Bueno, se puede ver esto. A ver... Los Yates. Los dos Yates no están, por ejemplo. Mira, del top 10 del Tour del año pasado... Gasov, Hindley... Claro. Mira, Vingegaard no está. Pogacar sí. Adam y Simon no. Carlos no. Peyo no. Hindley no. Gal no. David Godú no. Guillemartán no. Pinot no. En Grupama, por ejemplo, podrían traer un equipazo, no traer a ninguno, porque van a ir al Tour y a la vuelta, por ejemplo. El undécimo fue Pinot. Pinot también falta, que podría volver echar un par de carreras. Sepp Kuss tampoco estaba. O sea, tampoco está. Pitcock tampoco. Eh... Mike así. Eh... O sea, ya me puedo ir más abajo. Sí, sí, claro. Kelderman. Landa. No está tampoco. Emanuel no está. Me cago en la leche, Emanuel. Que hiciste 21 en el Tour. Aquí está. Aquí está. Emanuel. Emanolito. Mira, Benot, que podría ser un buen corredor para estar aquí. Eh... Claro. Luego ya, si vas a salir de la general y vas al nivel medio... Bueno, en el nivel medio, obviamente, el Tour es donde siempre gana, en el nivel medio. Además de que tienen a los grandes líderes, es verdad que en el Tour los ocho son de gala. O sea, ahí no falta nadie. Eso es una realidad. Pero bueno, eso es una realidad con la vuelta y con el giro. O sea, las únicas grandes en las que hay equipos que dices, uff... Vaya... Vaya equipillo que ha traído esta gente. Eso es en el giro y en la vuelta. En el giro y en la vuelta siempre hay un par de equipos que dices, ostias... Uff... Este equipo que han traído... Curiosete, ¿no? Sí. Pero eso es lo que hay. Es que claro, es eso. Eso en el... O sea, en el top diez y los importantes del Tour. Pero es que en la vuelta igual, eh. Sepp Kuss, no está. Vingegaard, tampoco. Roglic, tampoco. Ayuso, tampoco. Landa, tampoco. Enric Mas, tampoco. Blasov, tampoco. Wittebrock, en principio, sí. Almeida, no. Wittrago, tampoco. Stephres, tampoco. Everpool, tampoco. Wistarrodes, tampoco. O sea, del top quince de la vuelta no hay ninguno. Marc Suler... O sea... Ese es el problema. Bueno, Menoconor. De Menoconor no fue... Hizo... En el top diez no está. ¿No hizo top... Algo? No. Menoconor... Top doce, top trece. No hizo algo así en la vuelta. Eh... O'Connor, O'Connor... No estaba el año pasado. ¿No? ¿Fue el anterior? No. Igual fue el anterior. Sí, el día anterior. Eh... Pues eso. Es lo que... No, no. He leído en eco del Tour y del de la vuelta. No hay nadie prácticamente. De los quince de la vuelta no hay nadie. Ojo, eh. Ojo, que... Ojo. Ojo. Parece que estamos veniendo aquí, que esto es una desgracia. Geraint Thomas, Arendsman, Román Bardet y Ben O'Connor. En concreto, Geraint Thomas, Román Bardet y Ben O'Connor podrían estar perfectamente en cualquiera... O sea, en las quinelas del Tour del año pasado, Ben O'Connor estaba. Román Bardet hasta hace dos días ha estado ganando en el Giro Italia y estaba peleando. Geraint Thomas viene de ser podio. O sea, que no es que sea un desierto, ¿no? Luego hay gente, pues eso, como Tiberi, que tenemos muchas ganas de ver. Eh... Hay cositas por ahí. Pero, obviamente... Obviamente, faltan muchos nombres. Faltan muchos nombres. Cualquier carrera, al final, es súper interesante y tal. Pero que decían, ¿qué estrellas faltan? Pues esas. Por lo que os decía yo, los líderes de los equipos que tienen que ir al Tour. O sea, es decir, los nombres que son, al final, los más llamativos y que tienen que estar en el Tour. Y entonces, pues, muy poca gente arriesga con el Giro porque tienes el peligro de perderte el Tour. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero bueno... Más o menos, ¿no? Tadeo y Kian son los únicos del top 15, así, por encima de que están. Bueno, y si quieres meter a Grant Thomas, que yo lo metería porque ha sido podio en el Tour y podio en el Giro. Lo que pasa es que el año pasado no corrió. O sea, en la vuelta se cayó. Entonces, por ejemplo. Entonces, bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí, ¿no? Y, bueno. Y... Daniel Felipe Martínez también. Eso todo. Por ejemplo. Sí, pero claro. Daniel Felipe Martínez es lo que decíamos. No tiene resultados en grandes vueltas. Es lo que hay, ¿no? Esa es la realidad. Es lo que hay. Que... Nos vamos a marchar, ¿no? Si te vas... Que tengo que ir a hacer el vídeo del recorrido. Que, por cierto, Egbord Frankfurt. Cuidado a esto, ¿eh? Esta tarde. Bueno, pues nos vemos mañana. Esto está guapo. Yo te dije que no se habla de eso. Esa es la clásica de sprinters. Hay más aburrida que Jesús. No, no. Dile una cotita ahí de 2,4 al 7,7. Cuidado a eso, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y en la Starlys, pues, joder, cositas, ¿eh? Está Rubi Adrià. Sergio Viguita. Soren Crack Anderson. Axel Organs. Está Hirsch y Ulisse. Mira, los que no van al Giro les han traído aquí. Kristoff. Tivonis, que está... Tivonis, ¿eh? Madre mía. Tivonis. Buah. Ganando una gran vuelta dentro. ¡Coño! Derek Guy, ¿eh? Está aquí. ¡Hostias! Derek Guy no va a estar en el Gito de Italia, ¿eh? Maxim Van Gils. ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado a esto, ¿eh? Ah, mira. Caleb Viguan corre aquí. Y luego viene al Giro. Sí. Muy inteligente, la verdad. Sí. Bueno, les importa tan poco que falte que le dicen... Bueno, vete aquí a ver si... Ben Gili... A ver si te caes y llevamos a otro. Ben Gili, San Bene, tal... Cortina, Aramburu, por parte de Movistar. A ver qué pasa. Bueno, hay cositas. Hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Hay cositas. Cosas hay en la vida, la verdad. Eso no faltan. Cosas siempre hay. Va a estar chula, va a estar chula. Supongo que la echan en Eurosport, esta movida. No lo tengo claro. Eh… Supongo, ¿no? Sí. ¡Ah, de hecho, ya está! Madre mía, Dios. Es que son 203 kilómetros, una tontería. Sí, sí, ya están en directo, ¿no? Creo. Sí, sí, la echan íntegra, ¿eh? Joder, eh. Íntegra, eh. Like World Frankfurt, eh. Joder, macho. Para un día de festival. Puede haber algo… Puede haber algo peor en el mundo. No, bueno, pero que es una clásica buena. Pero porque… O sea, me refiero, es una carrera de World Tour, tú. Es una carrera de nivel, ¿eh? ¿No? Sí. Romandía también es una carrera de World Tour. Bueno… Joder, de verdad. O sea… Aquí… Solo vale para ir Rubé ahora. Es increíble esto. La Virgen, tú. Solo… No nos gusta el ciclismo. Solo nos gusta. Joder. Bueno, venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Que voy a ir a hacer el videamen, que si no, no me da tiempo. Que nos vemos luego a las ocho de la tarde en el canal de la Vuelta. Dime. Que también está, por cierto, una carrera más interesante y más importante que de la Copa de España Sub-23. Está disputándose la Santicuts clásica. Por cierto, no hemos dicho nada… Joder, no he puesto ni imágenes… En el Sport Public, ¿eh? Qué desastre, tú. No hemos puesto ni imágenes. Lo voy a poner un momento, ¿eh? De la Vuelta Femenina, que nos hemos liado aquí a hablar del… Si os ponéis en… Mira… Buah, chaval, qué tiempo está haciendo, Dios. Pobre gente, ¿eh? Hace malísimo. Hoy aquí en Bruno se hace horrible. Desde ayer. En… Bueno, en YouTube, en Sport Public, lo tenéis ahí. Con nuestro compil árbol y tal. Eh… Copa de España, ¿eh? Ahí… Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Eh… Hoy viene… Dani Miranda. Compañero del diario Asi, que está cubriendo la Vuelta in situ. Tú quieres hacer directo para avisar a la gente de lo de… Ya, ya. Directo de la Vuelta Femenina. Y luego ni hablas de la Vuelta Femenina, estamos hablando. Lo he puesto en el título y todo, máquina. Lo he puesto en el título. Madre mía. Eh… Sport Public en YouTube. Busca Sport Public en YouTube. Eh, Miranda, ahí te aparece. Si no, pasas… Me has costado Álvaro ahí con él. No. Bueno, pues eso, que ayer ganó Mariane Vos en la Vuelta Femenina. Eh… Al punto de la exhibición de Mireia Benito, que yo en algún momento lo confié. Pensé que lo conseguía, porque estaba consiguiendo la locura de tener una ventaja de cinco minutos en un momento que… Era raro que tuviera tanta ventaja, la verdad. Hubo ahí un poco de tranquilidad y confianza, ¿no? Ayer Peyo me dijo que había mucho viento de cara, entonces que cree que el pelotón… Eh… Pues eso, más o menos sabía que el final iba a ser durito. Hubo algún intento, ¿no? Grace Brown, Demi Bollering también hizo la de voy a por un bidón y espérate que me no… Espérate que voy a coger el bidón este, pero lo voy a coger cien metros por delante del pelotón. A ver si pasa algo, ¿no? Lo de Bollering… Ojito, esta vuelta, eh. Y… Y hasta ahí. El sprint fue… Controlado perfectamente por Bisma. Hubo otra vez una caída, por desgracia. Otra vez una caída. Pero… Bueno… Ganar fácil nivel Mariana y vos. O sea… Foda. La diferencia fue muy, muy clara, eh. 252 victorias, eh. Vaya locura, tú. Foda. Sí, es la mejor del mundo. Carlos, anda por el prime. Y lo demuestra… Lo demuestra, sobre todo, por cómo corre, ¿no? Porque… Podría ser una ciclista que ya con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha ganado… Claro, claro. Y hoy va por el rojo, seguro, eh. Y… Y es que tiene una… Pero es que esta misma, eso… En la semana que hablé con ella, eso… Le pregunté un poco cómo… Pues cómo se veía, después de que… Se había operado… O sea, se operó en… No hizo la temporada de ciclocross, porque se operó esta temporada para… Esta pretemporada… Eh… De… Creo que era la pierna derecha o así. Que tenía, pues, típica operación que la vas retrasando. Y… No competía bien, porque tenía dolor y tal. Y dice, venga, va, pues me paro, me opero, dejo de hacer ciclocross. Que, recordamos, es también la mejor del mundo en el ciclocross. O sea, es como si Van Der Poel o Van Aert no hacen nada de ciclocross. O sea, no es una decisión fácil. Y… Y… Y la tía tiene una ambición, unas ganas de competir, unas ganas de ganar. Que… Es lo que hace que… Que luego, pues, en una etapa como la de ayer, pues, no falla, ¿sabes? Porque está hiper concentrada, hiper a tope. Y es guapísimo también que se haya marcado la vuelta como objetivo estos años, ¿no? Porque… Sí. Le ha molado. Le da un caché… Buah. Le da un caché impresionante. Hoy, en teoría, debería haber viento. Pero hay un poco de… De debate de sensaciones. Porque ayer Peyo Guay Cuechea, el director de la Oralcucha, nos dijo que iba a haber viento a favor. Eh… Y lateral. O sea, ideal para… Para formar abanicos. Eh… Pero… Alguien puso por el chat que… Que… Que en esa carretera no suele soplar mucho el viento. Entonces… Sí, no sé. Yo lo leí ahí. Sí, sí. No sé. Veremos. A ver quién… A ver quién se lleva la razón. Pero… Hombre, si sale viento puede ser un día de auténtica locura, eh. O sea… Hoy la etapa es una… Es una… O sea, si da viento, es una trampa, tío. Es una trampa… Estaría… Estaría chulo, la verdad. Hombre… Que se haga una tapita… Sí, yo creo que también lo necesita, eh. Yo… Fíjate… Ayer lo comentaba, tío. Creo que es algo que todavía no ha pasado en el calendario femenino, en las grandes vueltas. Pero… Ayer… Volviendo a analizar el recorrido del Giro d'Italia y lo que hemos visto… Ahí está la caída del final. Eh… Claro… Empezar una… Que, por cierto, está… Ha comunicado el Roland Saikin que está consciente, eh. Natalie Greenzer, que fue la que se pegó… Un… La verdad que una caída feísima, feísima, feísima. Sí. Y han dicho que está… Que está consciente, ¿vale? Que… Que su condición… Está… Fuera de periodo, digamos. Que… Eso que decía, que… Que… Está habiendo muchas caídas y que… En las vueltas masculinas estos últimos años, para evitar eso, se ha buscado hacer un par de tapitas al principio así más duras. Obviamente, con 21 días puedes repartir la dureza de una forma diferente. Pero que creo que en las vueltas femeninas va a empezar a pasar también, eh. Porque… O sea, a lo mejor hay que meter… Si quieres meter una crono por equipos, por ejemplo, como quiere la vuelta, por aquello de mantener la esencia de la masculina y tal, pues ok. Pero a lo mejor el siguiente día tiene que ser un final en alto o una etapa de media montaña que separe un poquito la cosa, para que luego los sprints sean un poquito más llevaderos, creo yo, eh. Creo yo. Porque… Es verdad que las caídas están siendo… Por ejemplo, antes de ayer, porque había lluvia, entonces de la lluvia al seco en una rotonda se fueron al suelo y demás. Pero esa tensión que se vive en las primeras etapas, esas caídas yo creo que se están evitando por ahí, la verdad. O sea, en las vueltas masculinas, entonces supongo que las femeninas acaben llegando, la verdad. Sí, no, porque al… Es verdad que hay una corredora muy rápida al sprint como Cole, que está Marian Bosch, que son dos equipos… O sea, Bisma y DSM que pueden hacerlo… DSM que puede encontrarlo muy bien. Pero… como que mucha gente se ve con oportunidades de victoria, igual que le pasó a Alison Jackson, ¿no? Entonces es como… se mete mucha gente, ¿sabes? Ese es el otro punto. También eso hace que sean más interesantes. Ese es el otro punto, verdad. Por eso dije ayer que todavía igual no era el momento. Porque el hecho de meter mucha dureza al inicio a lo mejor puede hacer que la carrera esté completamente rota antes de… O sea, necesitas que la batalla se alargue en el tiempo, ¿no? Necesitas que el duelo dure, ¿no? Y tienes ese riesgo de dejar la carrera en cinco, cuatro o tres ciclistas por meter una etapa muy pronto muy dura, ¿no? Y a lo mejor consigues el efecto contrario y tampoco sería eso, ¿no? Entonces, bueno… Bueno, pero sinceramente creo que el pelotón de esta Vuelta a España, como seguramente no lo será el del Tour, porque el Tour mete a equipos con menos nivel, pero el pelotón que hay en esta Vuelta a España es un pelotón que perfectamente puede aguantar… No aguantar físicamente, me refiero a aguantar, que haya emoción, que no haya diferencias gigantes y que se rompa todo y tal. Mucho más dureza, muchísima más dureza, muchísimas etapas más peligrosas y que… Pues una crono individual, un tal… O sea, hay muchas cosas muy buenas, equipos y bloques muy potentes. Y está bien la historia esta de… Bueno, el pelotón todavía amateur, tiene que crecer… O sea, es muy amateur… Pero eso ya no está en verdad, ¿eh? Cada vez y cada vez menos, ¿verdad? Sí, sí, cada vez menos en estas carreras. Esta Vuelta… O sea, yo te digo, lo vivo desde los últimos cuatro años. Ahora, con la semana ciclista, lo he vivido. O sea, es que este año se ha notado muchísimo porque encima, por suerte o por desgracia, se ha quitado a muchos equipos españoles que tenían nivel amateur de verdad. Se ha visto muchísimo… O sea, un salto de calidad brutal. O sea, el pelotón que antes se rompía y se quedaba en cinco, ahora se queda en sesenta. Sí, sí. Y eso es porque el nivel medio ha crecido muchísimo. Que antes se arrancaba a tope y se rompía la carrera ya, y ahora se arranca a tope y no se rompe el pelotón entero. Eso… O sea, se ha visto ese cambio. Entonces, yo creo, sinceramente, que sí que se podía… Es la… Es el… Yo acepto este recorrido este año, pero el año que viene… Sí, sí. Yo creo que tienen que dar una vuelta sí o sí. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Que también es verdad que ahora viene… O sea, creo que el problema del recorrido de la vuelta… La crítica que se le puede hacer es que, para mí, está como muy segmentado, ¿no? Es como… Hemos tenido tres días con la crono por equipos cuatro, vamos a decir, tranquilos, ¿no? En los que pasan los sprints. Tienes claro que no va a pasar mucho. Y a partir de ahora empieza un poco la locura, ¿no? Porque ya hay finales en alto y la etapa de montaña. Entonces, es como que está muy segmentado, ¿no? Parece muy el Giro de Italia en ese sentido, ¿no? De nada durante quince días, todo durante siete, ¿no? Pues… Igual mezclarlo un poco, pero bueno… Vamos a ver qué pasa hoy, que ya digo, si aparece el viento será un día muy complicado, incluso para la general. Así que eso estará chulo. Tres y media en televisión, ¿eh? Y hoy no lleguéis tarde, que si ha habido viento… Bueno, lo iré leyendo por Twitter, pero no lleguéis tarde porque como haya viento, a lo mejor vuelan. Así que… Sí, no, no. Habrá que estar atentos, habrá que estar atentos. Hoy hay que estar atentos, seguro. Pues nada, vámonos. Feliz día del trabajador a todo el mundo, ¿eh? Pocos valientes, ¿eh? Mañana habrá que echarle la bronca a los que no han estado hoy, ¿eh? Esa gente… Sí, sí. Esa gente que se nos pone de fondo en el trabajo. No, 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 no. Hay que estar aquí fiel todos los días. Doscientos… Doscientas personas entre los dos, ahí… Sí, sí. Ah, está bien, está bien. Doscientos locos. O sea, estoy viendo las imágenes estas de las anti-cuts clásicas y… Joder, macho. Esto sí que… Esto sí que se pueden quejar, ¿eh? Eso es penuria, ¿eh? Eso es penuria. Eso es penuria. Hostia. Me cago en la leche. Pues el pelotón estiradísimo, estiradísimo. Quedan 42 kilómetros. El pelotón que parece, vamos, así, todos mojadísimos, calados… Me cago. Es que ayer ha sido horrible. Ahora aquí ha salido un poquillo el sol, pero es que ha sido horrible. Horrible, la verdad. Pero bueno… Que… Nos vamos. Que nos vemos mañana. Que mañana hablamos un poquito del recorrido del Giro de Italy, si queréis, ¿vale? En el café. Repasamos lo que haya pasado hoy en la Vuelta Femenina y el viernes hemos preparado un debate chulo para sacar ahí conclusiones y sensaciones antes de que llegue el Giro. Vale, ¿y tú? Vale. Al Carrer. Bueno, una abrazada muy fuerte. Venga. Para tu ton. Venga. Chao. A ver si el resumen puede estar hoy pronto, ¿eh? Venga, sí. Venga, máquina. Venga, venga. Chao. Adiós. Hasta luego. Bueno, familia, que gracias por haber estado ahí, ¿eh? Me voy a poner a ver si me da tiempo hacer el vídeo, que si no, al final hacemos el café larguísimo hoy, que no hay tanta gente y no me da tiempo hacer el vídeo. Así que me pongo con eso y nos vemos a la tarde, ¿vale? 8 de la tarde en el canal de la Vuelta. Si tenéis a bien, pasaros por ahí agradecido, agradecido. Un abrazo enorme para todo el mundo. Gracias por haber estado hoy en el café, ¿eh? Valientes, valientes, valientes. Un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.